Les quiero preparar una deliciosa birria de res. En una olla express vamos a agregar la carne que tenemos. Yo tengo 2 kilos de carne para cocer. Yo la voy a hacer aquí en esta olla express para que sea un poco más rápido, pero si tú lo quieres hacer en cualquier olla, te va a tardar aproximadamente unas 3 horas. Yo tengo todo aquí surtido, chambarete, costilla, pecho, de todo. Y ese es a gusto de ustedes. Aquí mismo agregamos media cebolla, 3 dientes de ajo, estos los tengo con la cáscara ya que se las voy a retirar. 6 pimientas negras, 3 hojas de laurel, 1 cucharada de caldo de pollo en polvo. Aquí le vamos a agregar media cucharada sopera de sal. Ya más adelante rectificamos. Agregamos agua la suficiente. Ya que tenemos todo en la olla, ahora vamos a taparla. Aquí la vamos a dejar una vez que empiece a silbar, la vamos a dejar 20 minutos. Bueno, la carne ya está lista, miren, ya está muy suavecita. Ahora en el vaso de la licuadora vamos a agregar un chile ancho y 10 chiles guajillos que tengo ya aquí remojados. Agregamos media cebolla, 3 dientes de ajo, 3 clavitos de olor y 5 pimientas negras. Una cucharadita de cominos. Unas ramas de tomillo y unas de mejorana. Vamos a agregarle un poco de sal, media cucharada sopera y vamos a agregarle también agua donde cocimos los chiles. Y ahora sí, vamos a llevarlo a moler. Ya que está listo, lo vamos a agregar a la olla de la carne, pasándolo por un caladar. Mmm, este chilito tiene un aroma delicioso, delicioso. Voy a agregar un poco de agua también aquí al vaso de la licuadora para limpiarlo muy bien y aprovechar todo lo que molimos. Vamos a mezclarlo muy bien. Aquí lo vamos a dejar hervir ya nada más unos 10 minutitos. Ya cuando hierva vamos a rectificar de sal. Bueno amigos, pues esta birria ya está lista. Vean nada más, miren, qué delicia. Bien sabrosa que quedó, miren. Bueno, pues ya está lista y vamos a servir. Bueno amigos, ya tenemos lista la carne. Ahora vamos a picarla para poder servirnos. Vean nada más, qué delicia, miren. Bien suavecita que nos quedó la carne. Voy a agregarle un poco de consomé. Vean nada más, qué delicia, miren. Riquísimo. Ahora vamos a acompañarlo con un poco de cebolla. Muchas gracias por estar aquí acompañándome a prepararles otra deliciosa receta. El día de hoy vamos a preparar un estofado de pollo que queda bien sabroso. No se vayan, acompáñenme a ver los ingredientes. Vamos a utilizar 2 kilos de pollo en piezas. 5 jitomates partidos en 4. 1 cebolla rebanada en medias lunas. 2 dientes de ajo picados. 2 zanahorias rebanadas. 2 papas rebanadas aquí en medias lunas, miren. Yo las puse en agua para que no se me oxiden. 2 chiles jalapeños en rajas. 3 tazas de caldo de pollo. Puré de tomate, este es de 210 gramos. 18 aceitunas, yo estoy utilizando con hueso. Un poco de pimienta negra. Una pizca de orégano seco. Una pizca de cominos en polvo. 3 hojas de laurel. Y sala necesaria. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a preparar. En una sartén con un poco de aceite, vamos a poner a sellar el pollo. Aquí les vamos a agregar un poco de sal y pimienta negra. Y la vamos a dejar sellar muy bien por los dos lados. Y el pollo ya estuvo bien sellado, ya le retiré un poco de aceite. Aquí vamos a poner a zancochar las zanahorias. Los chiles y las papas que ya escurrí. Nada más las vamos a zancochar. Les voy a agregar un poco de sal y pimienta negra. Y aquí los voy a dejar zancochar muy bien. Ya estuvo la verdura, ya la retiré. Ahora vamos a agregar la cebolla y el ajo que tenemos picado. Y vamos a dejar acitronado. Ya que está bien acitronado, ahora vamos a agregarle el jitomate. Y aquí los vamos a dejar que se fría también un poco el jitomate. Enseguida vamos a agregar el orégano, los cominos, el puré de tomate. Y ahora vamos a agregar el caldo de pollo. Aquí lo vamos a dejar hasta que empiece a hervir, lo retiramos. Bueno, ya lo dejé enfriar un poco. Ahora vamos a agregarlo todo al vaso de la licuadora. Ahora lo tapamos y vamos a llevarlo a moler. Ya regresé el pollo a la sartén. Ahora vamos a agregarle lo que acabamos de moler. Aquí vamos a agregar también las verduras. Las verduras que ya están zancochadas, no están cocidas, nada más están zancochadas. También las aceitunas, las hojas de laurel y un poco de sal. Vamos a mezclarlo muy bien. Y aquí vamos a dejar que hiervan hasta que las verduras y el pollo estén bien cocidos. Lo voy a tapar una media hora y ya que sea la media hora lo voy a destapar para que el caldillo se empiece a consumir. A mí me gusta que quede un poco caldudito nada más. Bueno mis cocineritos, aquí tenemos listo el estofado de pollo. Vean nada más que delicia. Bien calientito para esta temporada de frío. Le va muy bien, muy bien cocido. Vean, bien sabroso, miren. Bien cocidito, bien rico. Lo estoy acompañando con una sopita de arroz bien sabrosa. Bueno, pues yo estoy lista para probar. Bueno mis cocineritos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Este pollito es una delicia. Bien rico. Bueno. ¡Gracias!